Has dejado abandonado este amor y no te culpo Debería de olvidar este orgullo y disculparme Disculparme por todas esas mentiras que te dije cuando más tú me querías He pensado solo en mi habitación, una manera de acercarme y hacerte feliz Aunque no lo esperas, no esperas a que llegue arrepentida Y implorando no me tengas en tu olvido, siempre te he querido Siempre te he querido, aunque sé que hubiera otra Nunca había aceptado, que sin ti estaba perdida Y hoy no he competido, y llorando no he atendido Ahora y siempre te he querido Ahora solo pienso en cómo volver y estaré contigo Debería de olvidar este orgullo y disculparme Disculparme por todas esas mentiras que te dije cuando más tú me querías He pensado solo en mi habitación, una manera de acercarme y hacerte feliz Aunque no lo esperas, no esperas a que llegue arrepentida Y implorando no me tengas en tu olvido, siempre te he querido Siempre te he querido, aunque sé que hubiera otra Nunca había aceptado, que sin ti estaba perdida Y hoy no he comprendido, y llorando no he atendido Jamás Jamás Así A mover el cuerpo Todo Y para toda la gente Son calientes ¡Uh! ¡Bien! 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 A墜 A gozar Con ritmo Y con mucho loco ¡Bien! Siempre te he querido, aunque sé que hubiera noisy Nunca había aceptado que sin ti estaba perdida y hoy no he comprendido y llorando he aprendido.